La conductora de Univision se abrió a las críticas de sus fans Francisca Lachapel Foto, Francisca Lachapel, Instagram Francisca Lachapel es una de las conductoras de, Despierta América, y una de las más queridas por el público latina. La ganadora de Ay, Nuestra Belleza Latina, comparte momentos de su día a día con todos sus seguidores frecuentemente. En una publicación reciente en Instagram, la famosa le preguntó a sus fans si les gustaría verla de rubia después de que compartiera una foto en donde aparece con una peluca. Al abrirse a las opiniones de los internautas, no todos los comentarios fueron lindos y hubo quienes dijeron que parecía travesti. No pareces travesti. Eres muy linda con tu pelo como estás, pero puedes tratar un cambio menos drástico, escribió una de sus seguidoras, Nelly Martínez 47, parece travesicada que te peluqueas, en serio, otro fan comentó. La mayoría de los comentaristas fueron a favor de que no les gustaba el rubio y la preferían con cabello negro. Me gusta más el negro, comentó un seguidor. Tu pelo negro es bello y se te daña mucho. No seas como las demás. Sé tú misma, única, otra fan escribió. Punto. Te queda muy bien el negro, pero creo que como te sientas mejor, también se pudo leer entre los comentarios. Adiós.